Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que de velas piernas firmes para correr si un día se falta Y sus pasajos que me dicen que han de llorar cuando te vayas Restaurante Japanese Se encuentra mi papá el piripituchi, se llama Larry La rica boa, la rica boa, la rica boa, la rica boa Ah, me miró y me sentió conmigo a morir Esa noche lo hicimos un par de veces Se la puse en uno más tres, se vino y luego se fue Aquella noche que volviste, llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño La rica boa, la rica boa, la rica boa La rica boa Estamos encurasados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Yo mando una bala que te caiga atrás, tú dices que no da para ven y para esta pelea Almova hasta los dientes, la muerte y la garganta Pasado de piqueta en la calle, nadie me aguanta El hip, la bestia, la para, la planta Trescientos mil dólares por party, nadie me aguanta Ruedes van para abajo, yo para arriba y para arriba Do my dance one time on TikTok, I'm in viral with it Un demonio, tiene todo el cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte sin tatuaje Me miró y me seteó Conmigo amaneja, esa noche lo hicimos un par de besas Se la puse en uno más tres Se vino y luego se fue Llama cuando quieras que por ti pase I am so obsessed Me vuelve más grande Me vuelves loco cuando bailas, baby Si tienes amiga, pues ni traela Dime a dónde quieres que le caiga Ella siempre me reunió a la espalda Aprovecha por si no hay mañana Ella y yo matamos las ganas Sígueme bailando, Cristina, yo estoy igual Tú estás buena, peruana Quisiera tocarte, pero no estás Lo muestro, no sirve Tu recuerdo me persigue Fumando, ella aquí andó Aquella noche en el autocine El sol se acuerda Una demonia, tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte si te acuajes Se ve bien y se porta mal Porque ella es una crimina Una rasta Barbie que fuma como Marley Y lo prende antes de desayunar La capela sin el plástico Mala conducta yo te voy El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Son la ficha del tranque el doble seis Nos fuimos al garete hasta las siete Pero si dan las ocho recogen los motetes Miguel y Toma también El que nos anda con 17 Quien es el booty un malo A mí no me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el taca Taca, taca, taca Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Taca, 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 taca Suavecito para abajo Le doy tra, taca, 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 No quiero vueltas en tu actuar Tamo un curazao de flow, tamo pasao Nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazao No quiero vueltas en tu actuar Dati, 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 dati Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumas te chinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta la vuelta, yeah En la calle andamos limpios Hacer dinero es un vicio Si quieres esa nalga está oficio Ella está soltera, pero si supieran Que soy el que se la ponen hasta el principio La, la, la I really like your body I really like your body I really wanna get dirty I think you're such a... Te le damos a la... Te le damos a la... Flow criminal Ese te parece pelicular Paribas receta con la critical Criminal Ese culo es pa' darle matriculada Mordile tatuado a la mandíbula Criminal Porque su amiga dio, su prima dio Verdeo mayor falta, bebé tú sí fudo Porque su amiga Estamos encurazados, desplazados, estamos pasados Nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazados Tú mando una bala que te caiga atrás Tú dices que no da para, ven y para esta pelea La madre está en chile, una mierda y sigo Para sentirla bien, tiene la amiga y la estamos también Ella no anda con 2700 Te gusta perrear tu amiga, me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, siente la presión